Muchas gracias compañeros en Estudio Televidentes de Hable, como habla Televisión Digital, HCH continúa desplazándose por las diferentes colonias y barrios. En estos momentos nos encontramos en el sector de la reparto Lempira, sector satélite, en donde los pobladores, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¡Calles nuevas! Les vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¡Calles nuevas! ¡Calles nuevas! Porque aquí hay unos semejantes cráteres llenos de lodo, que me dicen los vecinos que tienen que pasar como que fueran el hombre araña, agarrados hasta diferentes cercos de las viviendas. Comienzo platicando con uno de los pobladores. Usted me dice que son años y años que estas calles están en mal estado. Sí, la verdad es que la cosa es que aquí nunca han arreglado, ni se acuerdan de venir a arreglar, y cuando aquí llueve, todo esto se inunda, no pueden ni caminar hasta ni en carro uno. Ustedes están exigiendo entonces que por favor les manden la maquinaria que necesitan para que se la reparen. Para que reparen las calles, todo lo que es sector reparto Lempira, porque aquí es demasiado. Y es que aquí todos los pasajes, o sea, todos están iguales. Casi todos están iguales y se llenan, sí. Y aquí lo que se quiere es un buen relleno, pero que la reparen bien, porque aquí parece hombre araña uno pasando por ese portón y siempre vemos a los pies uno. A ver, ustedes como vecinos, ¿han hecho ya algún reclamo como patronato o no han hecho ningún reclamo y ya hoy lo hacen por primera vez, o esto ya es viejo? Pues yo creo que sí, ya esto es viejo, porque aquí se ha reclamado y nunca vienen a arreglar las calles. Nunca, nunca. Nunca, nunca vienen a arreglar las calles. Ahí está, platico con otra de las vecinas por acá también, madre. Molesta porque esto, vivir así es como que usted está viviendo allá en una jungla, perdido en una tierra que nunca ha sido descubierta. Bueno, la verdad que sí, porque cuando uno viene a agarrar los rapiditos acá, porque aquí cerca de los rapiditos es otra inundación que hay y uno tiene que pasar saltando como que fuera sapo, sino agarrándose como el hombre araña. Uno tiene que ver como el estado, el que tiene carro, pues tiene su razón porque pasa los charcos, pero uno que le toca caminar en bus, no puede, estas calles en mal estado. Así que le pedimos al señor alcalde que nos haga el favor de mandarnos a arreglar estas calles lo más pronto posible. Ahorita está haciendo sol, no se mira, pero me gustaría que él viniera en ocasiones que está lo peor de la lluvia, cuando uno salta aquí que parece sapo o si no como el hombre araña agarrándose de los cercos. Madrecita, y no ha venido ninguno de todos los diputados que se están tirando, los regidores, los paraalcaldes a ver esta situación. Nada de todo eso, miramos, nosotros deciéramos que viniera, cuando están las políticas, que vinieran ellos a ver, a hacer política aquí, a ver si van a poder saltar en los charcos, tal vez como ellos andan en carro, tal vez ellos pasan, pero uno andando en carro es bonito porque uno pasa los charcos. Bueno, aunque también los semejantes hoyos ahí... También, porque como usted sabe, este es el charco y cómo va a pasar usted si no sabe si se va a ir en la hondonada. Así es, bueno, también estuvimos en el centro de salud, me dicen que al centro de salud se le mete el agua ahí cada vez que llueve. Se mete el agua, se llena y uno hay que andar como con canoa para poder seguir uno hasta allá. Ajá, y uno mete los pies en los charcos, agarra más amor y después no hay medicamento para esto. Las calles hay que rellenarlas, hay que rellenarlas, rellenarlas completamente. Bueno, estas son las exigencias de aquí de la colonia Reparto Olimpíada. Les pregunto otra vez, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¡Calles nuevas! ¡Calles nuevas! Hable como habla Televisión Digital, recorremos los diferentes barrios y colonias. Si usted quiere que llegue, marque al número 89 43 30 53, porque también nos vamos a desplazar hasta su zona. Imágenes de mi compañero Denis Ábrego, vuelvo con ustedes al estudio.